Saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta y esta vez con algo diferente para variar un poco Estamos jugando Dead by Daylight Quizás ya estén acostumbrados a ver este juego porque es muy popular para jugar en Facebook Gaming Y hacer streams y cosas así de este juego porque cada partida es autosuficiente Cada juego tarda como media hora cuando mucho Entonces es muy fácil comenzar el juego, jugar unas cuantas partidas, una o dos y darse por bien servido Pero lo que me sorprendió es que este juego de hecho revivió Porque yo lo vi salir hace como dos años y medio si recuerdo bien Digo creo que es del 2017 Y cuando salió si fue un éxito porque si popularizó el modo de juego de juegos de horror asimétricos En el sentido de que unos jugadores hacen un papel y otro jugador por su cuenta es el asesino Y tiene un estilo de juego único a diferencia de los otros Antes de seguir hablando vamos a entrar al lobby Porque los juegos pueden tardar un cierto tiempo en comenzar Dependiendo de cuanta gente haya disponible Ahora nosotros vamos a comenzar jugando como superviviente Porque es más fácil explicar cosas como superviviente Ahora idealmente yo preferiría jugar como asesino Pero jugar como asesino y hablar al mismo tiempo es muy difícil Porque si quieres hacer un buen papel como asesino tienes que estar concentrado al 100% De verdad Si ven a alguien que juega mucho Dead by Daylight y solo juega como superviviente Sospechen Porque jugar como asesino es mucho más difícil Porque al ser superviviente pues Cuentas un poco con el apoyo de los demás Para salvarte si cometes un error Ahora el objetivo Del juego Como superviviente al menos Es reparar 5 generadores Para que la puerta de escape tenga energía Poder abrir la puerta Y escapar con vida Es lo que se supone que debemos hacer Intentaremos no morir pero no garantizo nada Les digo porque no he jugado mucho realmente Esta creo que es mi tercer partida nada más Y ya va a empezar Ahora tenemos que estar muy atentos De los ruidos que escuchemos Para tratar de evitar al asesino Muy bien Primero vamos a caminar normal Vamos a tratar de reparar este Aprovechando que estamos empezando Y es poco probable Que el asesino nos esté viendo Este mapa no lo conozco en absoluto Así que no sé por dónde huir Y ya le dieron a alguien Ya colgaron a alguien Bueno eso significa que el asesino Está por allá Ya le dieron a alguien más Y yo aquí reparando esto Bueno vamos a Vamos a tratar de salvar a alguien Vamos a tratar de salvar a alguien Esto no es bien Esto no está bien Esto no está bien Creo que el asesino está justo aquí Te voy a bajar Vámonos Es Ghostface Bueno nos pasó de largo Pero está cerca Porque sigue aquí El latido del corazón Vámonos Esto no lleva a ningún lado Ah lo siento Yo ya salvé a alguien Ya hice mi parte Además alguien tiene que reparar generadores Si no nos vamos a llegar a ningún lado Y ya salvé a alguien Oh oh Él viene Se fue ¿Dónde están los generadores en este mapa? Tal vez aquí arriba Con algo de suerte no me voy a entrar ¿Qué estás haciendo Ghostface? Está justo del otro lado Se la está llevando Se la está llevando Eso no es bueno Creo que pasé tan cerca de él Que ni me vio Bueno vamos ¿Dónde hay un generador? Aquí hay uno Vamos a repararlo de este lado Si falla en esa cosa que aparece El generador explota Y hace mucho ruido Por eso tienen que estar muy atentos Cuando salga esa cosa No me vas a llevar No Bueno Esperemos que alguien esté aquí Para salvar Gracias por darme otra vez Me vas a dejar Me vas a dejar sangrando en el suelo ¿Verdad? Pues voy a escurrirme a la victoria Cuando trates de venir a buscarme No voy a estar en el mismo lugar Con algo de suerte Alguien vendrá a levantarme Oh el asesino está cerca Eso es Levántame Levántame Todavía falta arreglar un generador Bueno Hizo lo que pudo Para ayudarme El asesino sigue ser Ah la colgó Oh oh Ya estaba muerta ¿Dónde hay un generador aquí? ¿Será que hay un generador aquí? Correr mucho es malo Porque hacen mucho más ruido Por eso Aunque quieran Tienen que controlar El impulso De estar corriendo Por todos lados ¿Dónde estará El otro generador? No Este ya está reparado Lo siento muchacho Pero Como solo quedamos dos Lo más seguro Es que va a estar esperando Lo más seguro Lo más seguro Es que va a estar esperando A que yo trate De ir a salvarlo Así es Bueno Intentamos Tener camaradería Y no funcionó Tal vez pueda escapar No Estamos aquí cerca de otro No sirve de nada Retorcerse Ya no queda nadie Que nos pueda salvar No sirve de nada retorcerse Ya no queda nadie Pero no es tan terrible Si Ese fue un buen juego Hay que ser corteses GG Y continuamos Vamos a jugar una más Si acaso Como capítulo Introductorio Ahora obviamente Dependiendo de que También lo hagan Obtienen Puntos de sangre Que son estas Cosas rojas De aquí Esto Lo pueden usar Para mejorar A su personaje Y conseguir habilidades Por ejemplo Nosotros estamos jugando Ahorita con Meg Y entramos aquí A la red sanguínea Aquí es donde deciden En que gastar Sus puntos de sangre Y esto va desbloqueando Habilidades Aún no tenemos muchos Intentemoslo de nuevo Si ven Fueron como 15 minutos Por un juego Por eso es tan popular En Facebook Gaming Aún somos nivel bajo Así que no tengo skills Ni nada de eso Tengo que Apañármelas Al desnudo Bueno Ese fue Ghostface Obviamente Como pueden darse cuenta Parte de la razón Por la que el juego Revivió bien Después de tener Dos años Y caer En la oscuridad Por un rato Porque por un año Prácticamente Nadie habló De este juego Fue porque Se pusieron A conseguir Los derechos De Implementar Diversos Asesinos Famosos Como Freddy Leatherface Ghostface Como pueden ver La cazadora De Saw Yo no he visto Todas las películas De Saw Así que no sé En qué película Sale alguien Con cabeza De cerdo Freddy ¿Quién más? Michael Myers Entre otros Personajes originales También Claro Bueno Vamos a ver Ese mapa Ok Una granja Y estoy frente A un Ah miren Comenzamos Con alguien Un tótem Vamos a purificar Este tótem Eso da puntos Y si hay una Maldición En juego La va a quitar Muy bien Ahora Una forma De ubicar Los generadores Es buscar Esas luces Que tienen Encima Si ven Es el espectro ¿Escucharon Las campanas? Esas campanas Suenan Cuando el espectro Aparece Porque normalmente Es invisible ¿Aún estás? ¿Lo vieron? Pasos frente A nosotros Pero afortunadamente No me vio No te puedo ayudar Ahora Tenemos que tratar De pasar Desapercibidos Sin alterar Pájaros No está A la vista Claro Que él Se puede hacer Invisible Cuando quiera No podemos Entrar Por ahí Aquí hay Un generador Vamos a repararlo Lo más que podamos Idealmente Todo Ok No está cerca Así que Debo poder Terminarlo Tengo Tengo los ojos Pelados Aquí A cuando salga La cosa Esa Si no reparamos Generadores No vamos A avanzar Así que Casi se me va Casi se me va Tal vez Aún alcanzo Sé que Estalló En mi cara Pero con algo De suerte No está Prestando Atención Me lleva Aquí hay Otro Generador Lo vieron Ah todos Están libres Entonces Vamos a aprovechar Y reparar Este Está junto Al gancho Dame algo De tiempo No soy Mecánico Señora Oh Oh Vamos Vamos a bajarte Oh Alguien La bajo Está cerca De nosotros Corran Oh Huyamos Lentamente Yo me iba A esconder En ese monte Pero me lo ganaste Hay un generador Aquí No estoy No estoy muy Escondido Que digamos Pero Al menos Ya tengo La barra Llena Para cuando Alguien Este cerca Encuentra Encuentra Ayuda Es muy Fácil Decirlo Vámonos Tú Estás cerca Ven Y Levántame Bueno Ya se Llevaron A ese Diablos Hay un Gancho Aquí Al lado Me voy A dejar Más Parece Que este Sujeto Viene A salvarme Eso es Ahí está Corre Tengo que aprovechar Y tratar De bajarla Hay un Tronco En el camino Aguanta Ya está Luchando Aguanta Lucha 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 Si te vuelven A colgar Ya valiste Así que Haz que cuente Ese Ese ya está Reparado Donde hay otro Donde hay otro Ese ya está Reparado Oh oh Solo quedamos Dos Me estoy Desangrando Aquí Donde hay otro Aquí Oh oh Está Atrás De Suéltame Me arrastraré A la victoria Suéltame Oh oh Estaba esperando Junto al Generador Escondido Invisible Bueno Tengo un Gancho Que me Entra En el Ojo Gracias Vámonos 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 Cree Creí que este Gancho Ya no servía Creí que este gancho ya no servía O te voy a hacer perder el tiempo O te voy a hacer perder el tiempo No pierdas el tiempo salvándome Estoy a un golpe de morir Estoy a un golpe de morir ¿No lo ves? A todo esto ¿Dónde está el hatch? Uh oh oh Estás atrás de mí ¿Qué tan lejos estoy de un gancho? No estoy muy lejos ¿Por qué trataste de salvarme? Solo tenías que reparar dos más Bueno ganamos 13.000 puntos al menos Eso fue mejor que el otro Más nivel Bueno no fue un muy buen inicio Eso no está mal Vamos a terminar viendo Lo que hay en nuestra red de sangre Recompensa desconocida Vamos a ver qué es Permite percibir auras Mientras estés en el gancho El aula de todos se revela al resto Si el asesino está a 8 metros Su aula se revela al resto de supervivientes Bueno eso sirve para espiar Para espiar Voy a tomarlo Y eso será todo Dead by Daylight Por este Video Eventualmente volveremos Tal vez como rol de asesino Ya veremos Ya veremos Nos veremos Luego muchachos Adiós Si les gustó el video Recuerden darle me gusta Y para apoyar el canal Y ver contenido similar Considere suscribirse Y darle a la campana de notificaciones Nos veremos pronto ¡Gracias!